Pura Brody Bebé fin Papá fin Papá fin La jardinería ¿Pueden adivinar qué semillas son? ¡Flores arcoíris! ¿Un árbol gigante? ¡Tiburón bebé! ¡Veámoslas crecer! ¡U-A, u-A, u-A, a crecer la jardinería! ¡U-A, u-A, u-A, a crecer la jardinería! La, 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 a plantar En un hoyo pon las semillas Las plantas necesitan agua y sol ¡Veámoslas crecer sanitas y verdes! ¿Dónde está la planta? Hay que ser pacientes Esperen y verán La, la, la A regar Las plantitas Cada día Las plantas necesitan Agua y sol ¡Veámoslas crecer sanitas y verdes! ¡Ya veo los brotes! ¡Oh! Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer muy altas y lindas ¡Flores! La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer colorido Tomates, zanahorias y lechuga ¡Sí! La, 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 vegetales Tomates, zanahorias y lechuga Las plantas necesitan agua y sol ¡Sí! A cavar y cosechar ¡Es hora de comer! ¡U, a, u, a, u, a, a! ¡A crecer vegetales! ¡U, a, u, a, u, a, a! ¡A, a, 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 a crecer vegetales! ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Ja, ja, ja!